La Riba y el Nasdaq, el sector tecnológico el más rezagado, avanza a 0,2%, pero vamos a ocuparnos de la actualidad empresarial que nos copa en el día de hoy. Hablamos de Tesla, que está subiendo casi un 10% en el Nasdaq, después de superar el billón de dólares en valor de mercado tras las elecciones estadounidenses. Muy buenas tardes, Arba. El valor de mercado de Tesla ha superado el billón de dólares por primera vez en más de dos años, impulsado por la expectativa de que Elon Musk podría beneficiarse de un entorno regulatorio favorable bajo la administración de Donald Trump. Musk se ha enfocado en el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma y podría presionar para obtener ventajas regulatorias, posponiendo medidas de seguridad que afectan a sus sistemas de asistencia en carretera. Seguimos con NVIDIA, que hoy se ha unido al Dow Jones, resplazando al Intel en el selectivo. Vemos a NVIDIA ceder un tímido 0,9%. Este cambio destaca la enorme revalorización de NVIDIA, que ha visto su valor de mercado incrementarse en un 200% durante 2023, superando temporalmente a Apple, como la mayor empresa por capitalización. Intel, que ingresó al Dow Jones en 2011, ha sufrido una caída del 45% en sus acciones este año, impulsando su exclusión. Y también tendremos que mirar a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que avanza en el New York Stock Exchange un 0,15%, suspende la producción de chips avanzados para ciertos clientes chinos, cumpliendo así con las restricciones impuestas en Estados Unidos. La empresa ha comunicado que suspenderá la fabricación de chips avanzados para varios clientes chinos que operan en computación de alto rendimiento y aplicaciones de inteligencia artificial. La decisión busca cumplir con las restricciones de exportación de Estados Unidos, diseñadas para evitar que empresas como Huawei accedan a tecnologías de 7 nanómetros o más avanzadas. La medida afectará mínimamente a los ingresos de la empresa, ya que el mercado chino representa solo el 12% de su facturación. Y seguimos con Capri Holdings, reporta resultados decepcionantes. Versace y Michael Kors caen también, Jimmy Choo se mantiene y vemos a Capri Holdings ahora mismo desplomarse. La multinacional de moda, un 10,7% en Wall Street. El grupo propietario de marcas de lujo como Versace, Jimmy Choo y Michael Kors ha visto una disminución del 16,4% en sus ingresos durante el último trimestre. Versace ha sido la más afectada, con una caída del 28,2% en sus ventas, seguida por Michael Kors, que experimentó una disminución del 16%. La disminución de la demanda global de lujo ha afectado a las marcas en todas las regiones, mientras que Jimmy Choo se mantiene en positivo gracias a la demanda en Europa y Oriente Medio. Teñida de rojo también tenemos a Paramount Global B, que supera provisiones de beneficios por acción, aunque ingresa menos de lo esperado. No ha gustado al mercado las cuentas, está cayendo un 5% en el Nasdaq. La compañía Paramount Global B presentó resultados mejores de lo esperado en cuanto a beneficios por acción, con una cifra de 0,49 dólares frente a la previsión que no pasaba de los 0,24. Sin embargo, sus ingresos de 6,73.000 millones de dólares quedaron por debajo de la previsión de 6,94.000 millones. A pesar de los resultados mixtos, las acciones de Paramount han subido un 11,72% en los últimos tres meses, aunque muestran una caída acumulada del 4,95% en el último año. Airbnb ve caída de beneficios por impuestos, pero aumenta ingresos y demanda de reservas. La vemos ceder un 8% en el Nasdaq. Y por último, terminamos con Pinterest, que decepciona a inversores con la previsión de ingresos. Se está dejando en bolsa casi un 17%. La plataforma social Pinterest reportó una perspectiva de ingresos para el cuarto trimestre que no ha cumplido con las expectativas de los inversores, quienes esperaban un mayor impulso publicitario de cara a la temporada navideña. La dura competencia con gigantes como Facebook e Instagram ha dificultado que Pinterest mantenga el interés de los anunciantes, provocando una caída en el valor de sus acciones. La empresa se enfrenta al reto de captar anunciantes en un entorno de gran competencia en el segmento de publicidad en redes sociales.